oh yeah que hay abajo solo estandartes y estandartes y campanas y por aquí hay algo según no no hay nada vamos a ver si soy capaz de tirarle el sombrero bien porque últimamente no sé qué le está pasando a capi que se descontrola bien 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 ya ya ok No sé si somos capaces de ahorrar algo de tiempo No mucho, la verdad Oh, yeah Oh, yeah Uh, ok Allá hay monedas Es peligroso, pero Podemos hacerlo, yeah Habrá monedas en el otro lado No No que no haya monedas, sino que No Ah, no parece Ven aquí, criatura demoníaca Eh, no, no es por ofender, pero si estás en el castigo, Voxer Eres demoníaca No pasa nada No pasa nada Lo tengo todo controlado Eh, eh, eh Yeah Yeah Bueno, primero La Flash Y después vamos a explorar por aquí Ah Que te quejes esos pinchitos me van a evitar explorar Vas a tener que hacerlo mejor, amigo Voxer Son unas monedas invisibles No veo nada por aquí La música es súper pegadiza, eh Guau 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 Está de party total aquí el amigo Voxer Qué grande Qué grande Qué fiera Qué fiera Ok Aquí me ocultas algo, que no sé yo A la lava, a la lava, a la lava, a la lava, a la lava Vale, pues por lo visto se va a necesitar a mi amigo el picudo Porque ahí va a haber escondido una luna Luna Una estrella Oh, no Que aquí no se regenera No 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 Oh, no Hmm Ok Eh Y allí no hay, ¿verdad? A ver Mario Mario Ok Te aparece, por favor Gracias Otra vez Otra vez O sea, las monedas, la verdad es que son los de menos Es simplemente la sensación de morir, de perder, por así decirlo No Estoy torpe o no estoy torpe hoy No hace falta que contestéis No hace falta que nadie conteste Se van quedando las marcas de los picotazos Al final era más fácil por el lado donde estaban las monedas, que a priori parecían más complicado Bueno Bueno, aquí Ay, han vuelto a aparecer estos No hay problema Estos serán monedas No 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 Ok Y aquí estará mi estrellita Bueno, el uno Muy bien, pajarito Has cumplido con tu deber Se puede ir ya al carajo Bueno Bueno, pues Allá vamos A ver que nos depara Ahí está Ahí está Bowser Ahí está Bowser Y la princesa Hola Ya está todo listo Nos vamos a celebrar la ceremonia en la luna Es un atajo, ¿no? Para cuando tengáis que celebrar la luna de miel Te auguro que hayamos con la Odis ahí A la luna What the heck Ah, no podemos acabar sin boss Anda Todos los Brutals Ok Ok Ah Esa cara de conejo Ok ¿Cuál es tu truco? Este es el truco No hay que ver Donde Se puede escalar Ah, no Espera Una cosa que pueden hacer estos bichos Es devolver las bombas Así No Punk Punk Give me more Give me more What What No Punk Es madera, ¿no? En la madera me puedo enganchar Correcto Hola 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 ¿Ying? Hui ¿Me tira como en bajar? Sí, sí que las tiras Ahí va otra Moar, moar Moar, moar Una más Qué mamones Qué mamones Hola, Larguiducho Adiós, Larguiducho Solo quedan dos Entra en modo Berserker No me das ningún miedo No me das ningún miedo Me hacía las bombitas que me aburro de tus carreritas ¿Estás calmado? Wow, what? What is this? What the... What the... What the... Oh Nah, estaba pensando que a lo mejor Podía escalarle por las hechas de ventilación Pero no lo tengo tan claro Y ahora se han cerrado Así que da igual ¿Vaya a perder contra este por la supedida de las bombitas? Sobre tus rodillas Por favor, dime que no hay un tiempo para esto ¡Ah! Si lo tenía Ah, si que hay un tiempo para esto No hay nada para recuperar corazones Y lo único que me da un poco de rabia es tener que esperar a que suelte las bombas Por favor, sobre tus rodillas Gracias Y aquí estamos ¡Hola! Uno más ¿Vas a combinar ahora todos tus poderes o solo vas a hacer el parias? Bye Bye Ahora es cuando le empiezo a tener miedo a las bombas y todo eso Se está acelerando, ¿eh? ¡Lánzaselo! ¡Lánzaselo! Y ahí morí Omitir, omitir A ver, vamos al pajarito Es mejor saltando, ¿no? Por lo que veo One more ¡Ah! Ni saltando ¡Anda ya! ¡Veta! ¡Ah! ¿Cómo sabía dónde iba a caer? Un poquito de vida Necesito un escudo Un corazón Un corazón ¡Venga ya! ¡Ah! A mi merced A mi merced A mi merced Y ahora llega la parte que no me gusta En la que se pone pesado En la que se pone pesado Me pregunto en verdad si cuando está transpirando por ahí me podré enganchar ¡Oh, yeah! Sí que... ¡Ah! Pero no por mucho tiempo ¡Ah! ¡Ah! Ahora Igual me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho ¡Ah! Sí se le he dado Bueno ¿Estáis preparados para verme palmar de nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un boss que no me está gustando Principalmente porque estoy limitado a los movimientos Del pajarico Que no está demostrando ser muy hábil Esto es como el pajarito que se ha colado y nadie lo sabe ¡Anda carajo ya! ¡La la 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 la! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga Esta es la buena ¡Dámelo todo! Por esa boquita Podrías pisar al pajarico, ¿no? Y ya Nos cuidamos un poco de él Una más, una más One more El problema es Cuando apunto con el pico ¡Hola Larguiducho! Vamos a por la roca Y a rellenar el primer corazón Solo hay dos corazones en todo el escenario Por lo que veo Ahora cuando entra en modo tontito Y lo que voy a hacer es andar en circulicos ¡Uuuh! Esa está cerca Vamos a ver si somos capaces de hacer esto ¡No! Ah, esta es cerca ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Yeah, dos de dos No te vuelvas loco Y dame Dame más bombitas ¿Me va a esperar? Ese corazón ¿O va a desaparecer? Bueno, ahora viene la parte difícil Vale, ya lo tengo ¡Hola! ¡Adiós! Vamos bien, Capi Ahora mismo no te voy a hacer nada Nada, ¿eh? Lo estoy haciendo ya todo Cárgate tus propios anillos ¡Ah! Muy cerca Otra, otra ¡Ah! No he sido nada Porque a los lados Tiene como algo En los que podría tener O sea, como unos Círculos en los que podría tener brazos O algún extra Que todavía no ha sacado Ok La estoy viendo Pero bueno Si le doy la misma pierna dos veces Yo creo que vale No te acerques tanto ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ahora! Ok 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 Dime que es lo último Por favor ¡Ah! Menos mal Es uno de esos bosses insoportables Porque no tengo el control total del pajarito No me gusta el control No es igual que Mario ¡Ole! Bueno, no os quejaréis Habéis tenido Un final por todos Por todas las nubes ¿A todo esto? ¿Cuántas lunas hay aquí? ¡Guau! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! De momento Vamos a finiquitar esto Amigos de Tripis Y con esto Me parece que nos vamos a la luna No Justo cuando teníamos Alcance en la mano Bowser se ha acabado volando la luna Ah Espera ¿Pueden perseguirle a la odyssey? ¡Oh! No me digas No me digas Pero antes Vamos a vestirnos Para la ocasión Vamos a vestirnos Para la ocasión Esto parece un rajar sonauta casi Podría ser peor Y ya está La última vela Que nos convierte en un globo Ya Con 267 lunas Nos vamos A la luna Ya está Por fin La capa de pintura La nave que sí está completa ¡A la luna! ¡Uh! ¡Yeah, yeah! Vamos A ver que has liado La luna Bowser Esta música tan Disney Wait ¿Por qué me visteis de gala Capi? Capi Capi ¿Por qué me visteis de gala? ¡No! ¿Qué vamos a hacer sin oxígeno? ¿Qué les estamos enseñando a los niños? Que pueden lanzar un globo a la astrosfera y más allá A la luna A la luna La luna Bien! ¿Qué vamos a hacer? ¡Muy bien! ¡Yo!